en la esquina de turno el actual campeón de Ares, campeón Invictus y subcampeón autonómico en MMA, desde Vera, Almería, el general del Centro Deportivo Montechico, con vosotros, Isaac Leónidas Montechico. ¡Un fuerte aplauso para el Sahar, Leonidas Montechico! En la esquina roja, con un récord personal de 37 combates, 30 victorias, trae el jazz por KO, 5 derrotas y 2 nulos, peleando para el club Alago Boxing de Granada, el campeón de Ares y subcampeón del mundo, Isca, Batele Gallo Negro. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a grabar la guardadora a grabarles! ¡Cállos! ¡La chanclas tratando cílima! ¡Muy en Londres! ¡Here ya es! ¡Bueno, un Diego Genesiado! ¡Bueno, un Diego Genesiado! ¡Oh, sí, entonces en virtud! habría que pasar muy tarde o sea que nos quiten la idea pero así pero dejan empezar a empezar de 37 hasta 43 la que no hace 20 aquí venga aquí no va a ir 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 Mira el ki, mira el ki Mira el ki, mira el ki ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viena! 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 ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Bien, gracias, mire! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, gallo! ¡Buenas, gallo! ¡Buenas, gallo! ¡Buenas! 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 La gacha y el rodillo. Italia en la tele. ¿Qué? Italia en la tele. Ah. Y las otras. ¡Vamos! 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 ¡El gancho al ancho! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Leonidas, gracias una vez más por brindarnos un combate una común rival con más a hacer Último cinturón y el ganador del mismo es Esquina Roja ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades Ander! ¡Completas! Una temporada de lujo Espero que consigan la victoria en Marruecos